El gerente de servicios públicos, Paul Amaro, nos informa sobre las campañas de limpieza que vienen ejecutando en todo el distrito. Amaro indicó que se encuentran realizando estas labores en Chicama Centro. Espera que los vecinos dejen de arrojar basura en la vía pública en este caso que estamos realizando ya varias veces, digamos, durante el año, ya son la cuarta campaña aproximadamente que se está realizando en Chicama, cuatro veces también, tres o cuatro veces en Chiclín, en Sausal también se ha realizado, se vienen realizando justamente estas campañas de limpieza a fin de erradicar los focos infecciosos que hay en los centros poblados. La idea es que la gente pueda tomar conciencia y ya no arroje, o si es que va, en este caso, a construir, puede ser consciente que luego tiene que erradicar ese material de construcción o los desmontes que puedan provocar la construcción. Ahora, sí se han venido haciendo también en los asentamientos humanos, por ejemplo, acá en Chicama. Ahorita estamos también empezando, ingresando con el tema de la parte ya Chicama Centro, se puede decir, o casco urbano, a fin de ir poco a poco, finalizando con todo eso, pero como vuelvo a repetir, la idea es que la gente sea consciente y ellos mismos puedan erradicar, ya que es un tema, como vuelvo a repetir, ya de conciencia de cada poblador. El funcionario municipal señaló que al terminar la limpieza pública, se empezará a notificar a los malos vecinos de continuar arrojando su basura o desmontes, se le aplicará la multa correspondiente. Sí, bueno, en este caso se están haciendo de todas maneras las notificaciones con la policía municipal. Ser consciente, bueno, de que ahí tenemos nosotros un RAS, que puede decir un reglamento, en este caso administrativo, donde contempla todo ese tema de los desmontes y que de aplicarlo al mismo poblador, pues le va a afectar, porque la OIT sabemos que para este año ha subido y según nuestro reglamento, pues según corresponda, son el 15% de la OIT, el 20% o el 100% incluso en algunos casos que son graves. Entonces, ser conscientes y bueno, prevenir, evitar que se pueda sancionar de esa forma, ya que va a afectar la economía de su hogar. De hecho, que ustedes van a actuar ya así con mano dura, porque ya creo que, como dice, cuarta campaña y que se siga nuevamente viendo los desmontes, es algo que la población tampoco entiende. Sí, lamentablemente la población está esperanzada o piensa de que nosotros vamos a levantarlo, sí o sí, pero en realidad, como vuelvo a repetir, es ya conciencia de cada uno y bueno, sí, en este caso la idea es ya una vez la notificación, pasado un periodo, unos días, tres, cuatro días, ya pues aplicar la sanción ya respectiva. Así que ya sabe, acérquese con su basura a los contenedores ubicados en diferentes puntos de la localidad o espere el paso del carro recolector de basura, como autoridades vienen trabajando para que el centro poblado de Chiclín y todo el distrito den un buen ornato público, y no es justo que malas costumbres de ciudadanos y responsable lo dañen todo.